Quiero hacer una exhortación a todos los raperos de Santo Domingo. Que ya en Santo Domingo no hay rutina, ni hay guía, ni ningún tipo de incidencia en lo cuanto a rap se refiere. Porque Alibas Rap vino y realmente se ha llevado la conmoción del público. Realmente es un evento inaudito, algo nunca visto. Por ejemplo, tenemos aquí algunos raperos como Slati o Baceroz. Solamente que ya cumplieron su rol histórico y han quedado definitivamente atrás. Ahora mismo el movimiento que se ve adelante a adelante es Alibas Rap. Ya todo el mundo lo está contactando, tanto en Europa, Estados Unidos. Su incremento monetario es bastante asequible. Por lo tanto, fíjense bien, esta semana nosotros, las compañías, estamos planeando hacer una donación de medio millón para las personas impedidas. Y también vamos a dar 250 mil pesos próximamente para la Fundación Americana de la Cáncer. Por lo tanto, nuestro éxito es totalmente, ya dijimos ya, un secreto a voces. Por lo tanto, no hay nada más que agregar. Y creo que ya hablar de esos otros raperos, estamos un poco perdiendo el tiempo. Definitivamente, Alibas Rap está en el uno. Mouth Cash Records, la compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!